¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Chef Vargas México les saluda con agrado una vez más. En días pasados presenté un platillo llamado atropellado con el cual utilizamos carne seca o machaca. Mi amiga Geri Paredes de la ciudad de París me pidió una receta de cómo elaborar la machaca ya que en Francia no se consigue muy fácilmente. Atendiendo su petición presento la receta. Agradezco sus comentarios y sugerencias. Mi correo chefvargas.com y mi página de Facebook Chef Vargas Official. Nuestros ingredientes son 500 gramos de milanesa de res de pulpa de bola negra. 40 gramos de sal. 3 tazas de agua hirviendo. Veamos su elaboración. Salamos la carne por ambos lados, la doblamos y la colocamos dentro de una bolsa de plástico. Dejamos macerar durante 30 minutos. Después de 30 minutos veremos cómo comienza a soltar su jugo a la carne. Colocamos las milanesas sobre una parrilla y llevamos a horno a 100 grados centígrados durante 3 horas. Transcurrida las 3 horas la carne está ya deshidratada. La colocamos dentro del agua hirviendo y dejamos en reposo durante 15 minutos. Debe de estar perfectamente sumergida. Transcurridos los 15 minutos de hidratación la colocamos nuevamente en la parrilla y llevamos una hora más a horno a 100 grados centígrados. Nuestra carne deshidratada o carne seca está lista para consumirla. El proceso es un poco lento, pero el producto que obtenemos es de excelente calidad. De medio kilo de milanesas obtenemos aproximadamente 118 gramos de carne ya lista. Conservamos en una bolsa de cierre hermético y podremos elaborar una gran variedad de platillos como es un caldillo de carne seca, el atropellado, machaca con huevo y otros más. Espero que esta receta sea de tu agrado. Un saludo caluroso a Jerry Paredes hasta París, Francia y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!